Y alentamos de una manera muy especial al hermano Timas Barrera Carlos Pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto a los ojos al cielo, vio la gloria de Dios Y dijo, y aquí veo los cielos abiertos, y a Cristo que está a la diestra de su Padre Sí Señor Jesús, tu reina para siempre Y vienes ya pronto Jesús, a llevar a tu iglesia preparada Señor Los cielos se abren, cuando empiezo a alabarte Los cielos se abren, cuando empiezo a alabarte La gloria de Jehová ya se mueve en mi vida La gloria de Jehová ya se mueve en mi vida Se mueve en mi vida Señor Fuego, 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 fuego está desentiendo Fuego, 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 fuego está desentiendo Aleluya 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 Más moré Los cielos se abren Cuando empiezo a alabarte Los cielos se abren Cuando empiezo a alabarte Derrama tu bendición Señor La gloria de Jehová Ya se mueve en mi vida Derrama tu Señor La gloria de Jehová Ya se mueve en mi vida Fuego, fuego, fuego Fuego está desentriendo Fuego, fuego, fuego Fuego está desentriendo Poder de Dios Presencia Yo lo siento Tu presencia Señor Tu presencia estoy sintiendo Papito Dios ¡Qué hermoso es! ¡Qué hermoso es! ¡Qué precioso es Señor! ¡Aleluya! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! Fuego, 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 fuego está desentriendo Fuego, 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 fuego está desentriendo Yo lo siento Yo lo siento Tu presencia ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Yeshu Adonai está aquí! ¡Yeshu Adonai está aquí! Tú puedes disfrutar De la presencia de Dios Tú puedes disfrutar del gozo perfecto de Dios que está aquí ¿Cómo te sirvió? ¡Gracias! ¡¡Yeshu Adonai! ¡Es하기! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Suscríbete al canal!